La ciudad de Almería continúa la tendencia de crecimiento en la llegada de turistas y ha comenzado el año con un incremento de 20 puntos en la ocupación hotelera durante el mes de enero. La ocupación media se ha situado en el 53%, frente al 33% que se registró en el mismo periodo del pasado año 2021. El concejal de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, ha valorado los datos muy positivamente. Un dato que yo creo que sin duda es aún mejor, que es que la ocupación hotelera ha aumentado respecto a enero del año 2021 en un porcentaje también muy importante. En torno a un 20%. Por otra parte, esa tendencia al alza se ha extendido al campo municipal Alborán Golf del Toyo, que ha logrado el mejor mes de enero de toda la serie histórica. Las salidas han ascendido a 4.320, lo que supone un 38% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se registraron 3.116. Y el año ha empezado bien, el año ha empezado con datos positivos. Hemos tenido el mejor mes de enero de toda la serie histórica en el campo de golf, lo cual yo creo que sin duda es un gran termómetro de esa recuperación del sector turístico. El aumento de la ocupación hotelera ha ido acompañado de un importante crecimiento en la atención a turistas. La Oficina Municipal de Turismo ha recibido a 1.141 personas en este primer mes, lo que supone triplicar la cifra de 369 visitantes que hubo en el mes de enero de 2021. Cabe destacar que dos de cada tres personas atendidas son turistas de origen nacional. La previsión que tenemos para los próximos meses es positiva. Almería está de moda, Almería es un destino como ciudad que gusta, que llama la atención. Y nosotros vamos a ir de manos de los comerciantes, de los hosteleros, del sector turístico en general, para seguir potenciando la ciudad, para seguir siendo un destino interesante, un destino seguro, un destino amable, un destino que está en el ojo, en el punto de mira de los que están planificando sus vacaciones. Yo creo que nos va a ayudar mucho el plan turístico, nos va a ayudar mucho toda la serie de actividades que desde el área de promoción de la ciudad y el resto del ayuntamiento estamos preparando y el crecimiento del sector que va a estar siempre apoyado por el ayuntamiento. En definitiva, los datos reafirman la evolución que ya se produjo durante el otoño con un crecimiento generalizado en ocupación hotelera, atención en la oficina de turismo y actividad en el campo de golf. Es que ya... Gracias. Gracias. Gracias.